Sí, efectivamente hemos llevado adelante la reunión de labor parlamentaria con todos los concejales presentes de los distintos bloques políticos que integran el Consejo Deliberante. Se ha acordado en primero recibir al Intendente Municipal, recibir el mensaje del Intendente Municipal en la apertura de sesiones ordinarias que está establecida en nuestra Carta Orgánica el día 4 de abril a las 9.30 horas en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, en el barrio General Arias, y de esa manera escuchar el mensaje del Intendente, el mensaje anual, donde de alguna manera hace un balance de lo que ha sido su gestión a lo largo del año anterior y por supuesto la proyección o lo que tiene planificado para el año en curso. Por otro lado, también hemos acordado llevar adelante una sesión especial en el marco de los 40 años de la gesta de Malvinas, teniendo particular interés en honrar de alguna manera a los excombatientes, a los veteranos de guerra de nuestra ciudad, y en ese sentido declararlos a los ciudadanos distinguidos de la ciudad de San Salvador de Jujuy, como así también llevar adelante un programa de reconocimiento en el marco de sus domicilios. Esto va a ser por supuesto opcional, se va a abrir un registro, y aquellos que así lo deseen van a tener la posibilidad de contar con una placa QR, con un código QR que va de alguna manera reenviar a su biografía, a su historia de vida, que creo que es muy importante para que todos los vecinos y todos los jujeños sepamos lo que ha sido esta gesta de Malvinas. Por último, también hemos tratado la composición de las comisiones dentro del Consejo Deliberante de la Ciudad. Ya hay un amplio consenso, así que seguramente en los próximos días estaremos firmando las actas correspondientes, y van a quedar ya constituidas tanto en la Presidencia como en las Secretarías y las integraciones, cada una de las 12 comisiones de trabajo que tiene el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.